Mi nombre es Laura, yo soy de la Biblioteca Popular Posadas. Nos acercamos a ustedes en esta oportunidad para invitarlos a conocer y adquirir nuestra agenda, la agenda de la Biblioteca del año 2019. Es una propuesta que nosotros pensamos desde la Biblioteca para recaudar fondos, para poder paliar un poco la crisis económica que atraviesa nuestra Biblioteca. Ahora invitamos a distintos artistas audiovisuales locales, ilustradores, a que participen. Cada mes tiene una portada ilustrada, esta es la agenda. Tiene contenido relacionado con los libros, con la literatura, con las distintas actividades de nuestra institución. La idea es que, del mismo modo que conozcan la agenda, sea también una manera de entrar a la Biblioteca y también se acerquen a la Biblioteca. Esto va a estar en venta ya en la Biblioteca, se pueden acercar. El costo de la misma es de 400 pesos. El 1 de diciembre, que es el aniversario de nuestra institución, que cumplimos 105 años, se va a realizar la presentación, el lanzamiento. Y los invitamos también, a partir de las 17.30 horas, este sábado 1 de diciembre, a acercarse a nuestra institución, que está por la calle Córdoba, entre San Lorenzo y Ayacucho, donde van a poder ver los originales de los ilustradores. Que van a estar a la venta, alguna persona que quiera comprarse el original puede hacerlo. Van a estar también los artistas presentes ahí, van a poder charlar y conocerlos, y conocer otros aspectos de su obra. Y colaborar, obviamente, con la Biblioteca, comprando la agenda, asociándose, conociéndola. La idea es que se acerquen y que la conozcan. Así que, bueno, la propuesta es esa, que se acerquen y, bueno, eventualmente, que adquieran la agenda.